Ay mamacita, esto dice que estamos en vivo, 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 déjame subirle, a ver, vamos a mover la luz aquí, aquí, ahí se ve muy bajito, entonces subirlo aquí, ustedes saben, probando esto, tu aro de luz, ay, miren quien fue la primera en conectarse, Johanna Núñez, la querida Johanna, Señora, Johanna y yo no veíamos en el play, ni ella sabía quién era yo, yo sí sabía quién era ella, lógico, pero ella no sabía quién era yo, y me daba vergüenza hablarle, porque imagínense, si yo vengo y le digo desde el ambillo, dice, hola Johanna, y después es popi, pero no, Johanna es una mujer buena, Johanna no es popi, es guau guau, igual que yo, Arturo, ay mamacita, Arturo que no se está durmiendo, está despierto, Arturo, te felicito por el video, de la Rafford, lo único que no me dijiste específicamente el año, por eso puse entre 96 y 2000, porque no sé qué año era exactamente, pero muy bien el video, tuvo muy buena calidad, eso es lo que yo quiero, que ustedes digan lo que ustedes entienden, Paola Sala de Impress, la querida Paola conectada, que no habla en un live, pero es fija, ahora, el hombre de los ambos, en Arturo lo que pasa es, que si el vehículo le está haciendo un veneo raro, para usted ahorcarse con una tarjeta de crédito, para usted coger un préstamo, una financiera, y tener que hipotecar su vehículo, usted agarra y le dice a la doña del barrio, su tía, que siempre hay una tía que hace sale, tía, póngame, oiga, póngame el número uno, y la tía va a decir, no, que no es una mía, pero póngame aunque sea el dos, y ahí usted resuelve con Susana, Pedro Weber, saludando, Luis Méndez, la herencia de la Dios Romero, el Pipo, la herencia de la Dios Romero, que es eso tan largo, se acaba de conectar, Lisa, Jeffrey Díaz, Cristian, Ref, Ed, Ed Yazor, Wander Correa, saludando, Eddie Azor, debe ser, Ed Yazor, Eddie Azor, Samuel, Wander Correa, saludos, saludos, miren quien llegó ahí, la mujer de la Audi Q2, pero que también se monta en su guía, y próximamente en un Sonata Mamey, que le darán una bola, El Iranzo, Duque de Doc, si yo no me equivoco, Duke de Doc, es también nuestro querido, Ja Céspedes, si no me equivoco, para que ustedes vean que yo tengo buena memoria, García, Juan Carlos Jiménez, el Juan, Alessandra, Alessandra, Ulinares, Arturo, no hay de qué, no se estuvo bueno, Arturo, si tiene otro vehículo en tu casa, del tío, del primo, del cuñado, del vecino, dile que te deje hacer otro, El Juan, saludando, Emanuel, Duke de Doc, dice hello, saluda, Sandy, se ríe, es del 98, ah, usted ve, es del 98, llegó, oigan, a esta hora no entra, ya esto que les queda, no entra, un delivery, pero lo jueves, como de maldad, que dice el tigre, oye, a mí me gusta hacerlo en el balcón, porque vivo en una segunda, verdad, y tengo más fresco y eso, pero el tigre formado le dice, acuérdate que el tipo que habla del carro, hace los live, lo jueves a las 8, pasa por ahí, para que le moleste, yo no sé si ustedes lo oyen, pero a mí eso me puede hacer, cada vez que yo lo oigo, saludos para todos, Ja Céspedes, pero Ja Céspedes me está como engañando, porque no es la otra cuenta de la de él también, la del Duke de Doc, y Luis ya está conectado, dice Pedro, cuál Luis, quién será Luis, vamos a ver quién es Luis, aquí tenemos a Gerard Boy, Planeta, que lo conocí, señores, tiene su gorra, yo le pido excusas, hay dos, tres gentes, señores, que hasta me han pagado la gorra y yo no he podido enviársela, mañana voy a ver si saca un tiempo, porque esto del programa, señores, de radio, me tomó desde la semana pasada un tiempo tremendo, y tuvimos básicamente 4 o 5 días de lleno en eso, pero ya mañana tengo otras cosas que hacer, y voy por allá, Emanuel saluda a Liranzo, dice ese mismo, señores, yo le dije a ustedes que yo tengo una memoria, buena noche maestro Vito, buena noche a ustedes, Pedro Ventura, próximamente cuando tenga el mío, si Dios quiere, viene otro Rivio, eso es bueno, eso es bueno, tirame a ver cuál es la que tú vas a comprar, porque a ustedes es lo que les gusta comprar, y después echa wiri wiri, como hizo Liranzo, y que tengo una cudo aquí, no es decirle, yo creo que no mentira, Liranzo me pidió recomendaciones, Elisa se ríe, Jenny Salvador Lluveres, ah, Salvador Lluveres, que yo dije que se parece al programa Aeromundo con Salvador Lluveres, y ahora no me he quitado esto, verdad, porque si yo tengo, tengo 36 años para lo que preguntan, cómo va a ser, y nunca he usado esto, verdad, puedo durar un par de semanas con él, señores, ya van dos o tres personas que veo en la calle, que cuando me ven, dicen, y que, pero tú si te ves joven vivo, y en la calle, y en el live, y en la red de TV más viejo, yo no sé si la ves live, yo me veo igualito, pero yo no sé, por ejemplo, los que me han visto, que dirán, si me veo, por ejemplo, Boy Planeta, que me vio, el Liranzo me vio de lejito a lo oscuro, que le pasó una gorra, no sé, pero yo, yo para mí, para mí, yo me veo igualito, pero ya van tres gente que me dicen, yo los estaba conociendo, porque esto en persona era un niño, o sea, que yo soy un viejo en las redes, y un niño en la calle, oiga como la cosa, si yo tengo mi gorra, no me vendiste el Lanzo, pero no, señores, ese Lanzo, oiga, usted ve la pelea, de que la gente se jala los moños, y dice, yo lo quiero, yo lo quiero, fue así, eso fue una locura, el Lanzo no se vendió, al otro día yo publicarlo, porque yo no tenía tiempo, tenía una revisión, tenía dos revisiones de vehículos ese día, de seguidores, y no me gusta cancelar, ya tenía esa revisión, y además, hubo una que se canceló, pero tenía otra cosa, no recuerdo que cambié, ah bueno, tenía que vender un seguro, alguien me llamó para un seguro, y quería que pasara por allá, y de ahí fui a hacer una revisión, y señora, ahí se me fue el día, y cuando la persona me llamó para ver el carro, no pude, y al otro día, a las ocho y media de la mañana, ya estaba aquí, oigan como es la cosa, eso fue para de una vez, véndeme el paso señores, les tengo una noticia, el paso se vendió, la Montero se vendió, solamente queda la Toyota Siena, déjenme decirle, déjenme decirle, que voy a hacer un review, pero lo voy a dejar ahí en intriga, sobre el nuevo vehículo, que compró, infovehículos, RD, bueno, aunque no lo usaré, relativamente yo, siempre, para mi esposa, pero, es de la casa, y lo usamos los dos, así que, voy a hacer un review, pero eso fue algo que, básicamente, ayer el que lo obtenemos, hicimos unos cambios ahí, pero, todavía queda la Siena, señores, riega la boca y queda la Siena, Hacerpe dijo, me dijeron que Dios tiene gorra también, yo quiero ver esa foto, de Dios con su gorra, saludo desde acto mayor, Moisés Ávila, desde acto mayor del rey, caramba, que bien, vamos a entrar en calor, Víctor, como en calor, yo aquí hace un frequecito, como en calor, ay, miren quien se conectó, señores, la más esperada, el próximo, el próximo jueves, señores, estaremos, compartiendo, unos minutos, para que usted conozca, quien es Michelle Márquez, porque los tigres, y las mujeres, señores, tengo que decir, que las mujeres, me acrociaron, de que, que quien el tipo, que manda un tigre hermoso, con unos brazos, oiga lo que están pidiendo, ay, yo le voy a poner algo hermoso, que lo manden todos a comprar, cosas chinas, que no sirven, está bien, pero ahí está nuestra querida Michelle, con nosotros, que los tigres, señores, de una vez subió, yo, yo le hice una, una captura de pantalla, señores, a Michelle, en su cuenta, y, y, para ver eso mismo, la cantidad de gente que seguía, y subió como 80 seguidores, yo creo que 79 eran varones, todo el mundo, oye, Dios mío, yo la sigo, eh, eh, haciendo cocote, eh, con la coproductora de Infovehículos para la radio, no, dice, te ves igualito en la calle, dice, voy al planeta, tú, eso está bien, buenas noches, Jordano, Michael, saluda, vamos a ver quién más por aquí, hoy solo escucho, estoy en tarea, buenas noches, dice, Josh Cosmetics, señores, si usted tiene ñaña, la chele, en peine, marca de nacido, ciego, o de nacido que veía, compre los productos de Josh Cosmetics, la única gente aquí, señores, que yo le hago su aluncio bacano, sin importar, vaya a su página y sigla, y ella le va a quitar todas esas manchas que usted tiene, que cuando usted se pone un pantalón corto, o una falda, si es mujer, ¿verdad?, o si es un tigre que se viste como Tulile y Toño Rosario, le dicen, ay Dios mío, pero esto es esa chele que tú tienes, eh, ay, tú no, tú no, tú no estás cool con todas esas chele, y usted le va a decir, yo tenía chele, porque Josh Cosmetics me lo quitó, sube, súbelo este domingo el review, vamos a ver si me da tiempo, ¿qué es picante? yo no, no, ese que es picante fue para mi hermana, ese que es picante, porque yo sé, como se subí de que fui a un autodorno a ponerle los vidrios tintados, era de mi hermana, pero ustedes saben que se me pegó a mí, en la de una vez, ay Víctor, bueno, vistico, como me dicen en la casa, ve, a los tú, tú sabes cómo es, buena noche Víctor, dice Smelling, buena noche, estamos activos, en Merlin y yo vivimos cerca, que no hemos podido colinar por una hora, señores, pero, es que yo estuve entre viernes, hasta hoy, señores, hoy yo llegué aquí a las cuatro y pico de temprano, fuera de mi casa, haciendo cosas, amarrándolo del programa de radio, y haciendo otras cosas, que vamos a hablar un poquito sobre eso, dice Arturo, mía que la Víctor, y cómo quiere que monte, ya me vendiste el paso, no, ya yo lo vendí, señores, pero es que ustedes roncaron, nadie lo pidió, primer live, saludo desde el Sancho Sama, ay, el Silvio Emprende, desde el Sancho Sama, la tierra que me vio nacer, y que me vio ahí hasta los nueve años, el Sancho Sama, señores, y tengo toda mi familia materna, vive en el Sancho Sama, así que yo soy, me considero, un osamista, oiga cómo le puse yo, Mito Cayo Víctor, también saluda, buenas noches, Saki, buenas noches, de Víctor a Víctor, así mismo, Arturo muerto, de risa, qué tanto recomienda, la Honda CR-V 2006, Saki, bueno, ya un vehículo con 15 años, verdad, hay que celebrar su coronita, verdad, y tiempo, porque son 15, pero, no es mala, al contrario, esa CR-V salió muy confiable, lo que yo encuentro, es que eso, vale demasiado, señores, una CR-V 2006, te pide de que 500 y pico de miles, abusadores, demasiado dinero, por un vehículo, ya de tanta edad, y que tiene esas prestaciones, porque usted me dirá, bueno, pero por ejemplo, una Land Cruiser 2008, ya cuando cambia la caja, te cuesta 30 mil dólares, 35 mil dólares, sí, pero ya estamos hablando de un vehículo, con unas prestaciones diferentes, verdad, pero de verdad, es un buen vehículo, si está cuidado, señores, es un vehículo de poco, poco problema, dice corruptos seguidores, dice Arturo, vamos corruptos, qué es lo que es con eso, y Víctor, y qué vehículo conduce la conductora Michelle, para irla conociendo, pero señores, esperen que el jueves que viene, Michelle va a estar con nosotros, estén tranquilos, estén tranquilos, déjenla respirar, caramba, yo espero que en la radio, me des payola también, y no me mande la factura, bueno, bueno, yo no te digo en mi live, porque esto es gratis, pero allí está como difícil, Josh Cosmetti, bien difícil, bien difícil, adelante Luis, pero quién es Luis Pedro, Dios mío, Luis Abinadere, que tú estás hablando, favor, dame tu opinión, de un Kia Lodze 2010, pros y contras, bueno, el Kia Lodze, como todos los vehículos de gas, tiene su motor reforzado, para el gas, es decir, que de motor, si lo cuidas, no, este va a desgranar, como la gente dice, pero tú sabes, que antes del K5, que era el Lodze, verdad, es un vehículo, que luce en su interior, y eso es medio rústico, luce, no tiene la tecnología, que pudiera tener un americano, o cualquier otro vehículo, pero te puede resolver mecánicamente, un vehículo que te puede llevar, te puede traer, y te puede, lo puede utilizar para trabajo, si está en buenas condiciones, señores, recuerdense de algo, los M20 y los Lodze, que fueron los primeros, que comenzaron a llegar aquí, ¿quiénes lo compraron? todos los tacitas, todos los tigres de concha, y qué pasó con eso, que muchos de ellos, están reventados, reventados hoy en día, porque son vehículos, que se le dio mambo, se le dio candela, entonces, a eso no hay que cuidarse, eso hay que cuidarse, pero aquí al principio, no se existía eso, del repintado, que si era naranja, o no naranja, porque se traían, los colores originales, lo que pasa es, que comenzó a dañarse el mercado, y a traer el naranja repintado, entonces usted tiene, un vehículo naranja, perdón, negro, azul, gris, blanco, y cuando lo choca, era naranja, entonces, o cuando usted lo pela, con un palo de luz, sale naranja, entonces, por eso es que las financieras, ya ni siquiera quieren trabajar, con los vehículos de gas, porque, se sienten engañados, Melanie, Melanie, señores, Melanie, que a veces sube cosas, y que adicto al peaje, ¿ustedes creen que yo no lo he hecho? Johanna Vázquez, señores, pero Johanna, yo tenía mucho que no sabía de ella, Johanna hasta fue a un taller, de lo que dimos, de mecánica para no mecánico, y donde estaba metida a Johanna, eh, ya está suelta, le metieron tres meses de coerción, pero ya la soltaron, gracias a Dios, activo, Víctor, ahí está mi amigo Pedrín, dice Luis Alberto, Mato Feli, uy, ese como de aso, ese Mato Feli, son de aso, eh, la familia de mi papá, son de aso, y aunque Sánchez, pero, hay mucho Mato Feli, por ahí, Gem, saludo Víctor, saludo para Gem, el Juan Dísel, Lancer 2008, Mazda 3, primera generación 2006, bueno, si tú me estás hablando de un vehículo, dos años de diferencia, que están al mismo precio, que están en buenas condiciones, yo me iría por el Lancer, el Mazda 3 no es malo, un poco estrecho adentro, lo que sea, pero, tú me estás hablando de dos años de diferencia, si son del mismo año, habría que como comparar la condición, a ver, pero con dos años de diferencia, me iría por el Lancer, eh, Silvio Emprende, que he considerado un Mazda Demio 2003, todos los vehículos pequeños, su debilidad con los años, en la cremallera, rodamiento, tren delantero, en general, verdad, entonces eso hay que ver, si un vehículo que lo usó, que normalmente estos vehículos pequeños, lo compra gente para ruta para Higuaya, a mí me encanta, me encanta cuando me escriben, dice, Víctor, quiero comprarte el carro, para una ruta para Higuaya, ¿qué tú crees? Y ya, o sea, ya conocen el concepto de ruta para Higuaya, Silvio, como es la primera vez que se conecta, Silvio, una ruta para Higuaya, es, tú ir a tu trabajo, ir a la oficina, si tienes una noviecita, la oficina, pa, para tu casa, si eres casado, que es el más común, de la ruta para Higuaya, es oficina, supermercado, eché combustible, llevé al niño a la natación, lo busqué aquí, pa, para causa rutas básicas, lo que pasa es que hay términos, que yo lo transformo, ¿verdad? Porque de ruta para Higuaya, suena más infovehículos, que, por ejemplo, que decir, que son rutas básicas, es lo mismo, por ejemplo, que lo del San, ¿verdad? Son cosas, marcas, que uno trata de poner, para que ustedes se le queden, entonces, yo siempre recuerdo, que, mi abuela, me decía, mira muchachos, deja esta coñemao, cuando te mandaban a un, mandado, ¿verdad? Y tú no ibas, ese muchacho, esta coñemao, esa palabra, no sé si la han escuchado, pero ella decía eso, sin embargo, hoy en día, los grandes gurús, del coaching, dicen, zona de confort, y te dicen, sale tu zona de confort, oiga que lindo, en ese tiempo, te decían, desacoñémate, oiga, oiga que palabra, ni más rara, entonces, considera que un madademia, bueno, bueno, si está sano, si está cuidado, si se le dio su mantenimiento, un vehículo, que va a cumplir su función, de ruta básica, oiga que bonito suena así, pero a mí me gusta decir, si está cuidado, es un vehículo, que funciona, y resuelve, para sus rutas pariguayas, buena noche, Víctor de Santiago, dice, bueno, la ciudad corazón, están gozando por allá, con las águilas, señores, felicidades, a los águilos, felicidades, lo estoy celebrando, eso es celebrando con usted, la corona 22, con todo mi corazón, bla, 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 bueno, yo soy escogidista, señores, yo perdí hace mucho, aunque sigo viendo el béisbol, cuando se acaba, porque yo creo que más que escogidista, soy amante del béisbol, ¿verdad? Entonces, sigo viendo la pelota, soy escogidista, eso es de herencia, en mi familia, de parte de mi padre, el que no es escogidista, lo mandan ejecutarle de pequeño, entonces, eso es una herencia, pero no soy un fanático ciego, en vez del nido, o sea, yo sabía que el escogido este año, no iba para parte, porque ahí no había pelotero, y, había los peloteros buenos, no eran tanto, era uno, dos, tres, había muchos peloteros, más o menos, ahí, pero cuando tú comparabas con otro equipo, esto está feo, eso es como que usted se para en un semáforo, hablando de carro, en un Corolla 97, bum, bum, y mire para allá, y se le para un Civi 2017, el R-Type, qué sé yo qué, con una muflarilla, una, bum, 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 ustedes saben que el Corolla lo van a dejar atrás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Salvador Lluver de Aeromundo dice, Víctor, ¿por qué piden tanto por una RAFOR 2013, 9.95, ¿por qué tan cara? Porque Toyota en este país, señores, es, eh, el Muffler, parecero, la Junta de la Culata, trae oro, señores, Toyota es excelente marca, Toyota tiene durabilidad, eh, como, ex propietario de Toyota, y dueño de, de verdad, de Toyota todavía, puedo decir que tiene buena, buena calidad, si usted la cuida, es una marca que dura, pero caramba, señores, aquí los precios de Toyota no quieren bajar, tienen que bajarle, por eso es que muchos dealers, ni siquiera la traen, porque, tienen que venderla a precios más caros, y entonces eso hace que la venta sea más lenta, Honda Fiat es la mejor opción en carros pequeños, Lennon, siempre he dicho que el Honda Fiat es la mejor opción, porque es el que mantiene el precio de reventa, y la devaluación mejor, ahora, mecánicamente, por ejemplo, el Suzuki Swift, eh, es un vehículo de muy, muy pocos problemas, eh, el Honda, el Honda Fiat que tú preguntaste, el Toyota Bits, el Toyota Paso, también son vehículos, que siempre, su problema puede ser el compresor del aire, siempre y cuando usted no le dé mantenimiento, señores, duramos casi, cinco años y medio aproximadamente, con el Toyota Paso, 2010, se compró en el 2015, y ese carro, se le dio mantenimiento, creo que dos o tres veces al compresor, y nunca nos falló, pero, eso es hacerle un vaciado, señores, hablando de vaciado, recuerden que tenemos un concurso, donde estaremos rifando, rectificación de disco, banda de freno, aire acondicionado, mantenimiento de aire acondicionado, y una gorra de infovehículo, vaya el post cuando se acabe el live, si lo hace ahora, lo voy a chequear, mire, te lo hizo a la hora del live, vaya el post, etiquete dos amigos suyos, siga las cuentas, señores, tiene que seguir el ganador, estar siguiendo el momento de, infovehículo, porque si usted no sigue infovehículo, no puede comentar, porque imagínese que yo ponga eso abierto, y gane una gente que ni siquiera me sigue, no, infovehículo, porque para comentar hay que seguir infovehículo, tiene que seguir, a Luis Freno, que lo está regalando, la parte de mantenimiento de freno, tiene que seguir, a Auto Aire Grullón, que está regalando el mantenimiento del aire, y a G.B. Valdera, que está regalando, la gorra de infovehículo, todo el que la tiene, dice que chula, buena calidad, yo estoy enamorado de mi gorrita, señores, estoy enamorado, porque me gusta el diseño, gracias a M. Rosario Cruz, que es Mariana, la joven que nos hace los diseños, gracias a ella, por este diseño tan bacano, y entonces, a G.B. Valdera, por hacer esta gorra, que luce muy bien, así que, seguimos, hay que ver, que aparece una subasta, para montarme, el Pipo, no me va a viajar, para ver que hay en subasta, Saki dice, gracias, háblame de la Mazda CX, me gusta mucho, y quiero saber, cual me recomienda, dice, el Pipo, que es lo que dice aquí, Chingaluani, uff, que nombre señor, hay que decirlo al paso, depende de que CX, tú me estás hablando, porque si tú me dices, la CX7, no la recomiendo, la CX9, le voy a una buena recomendación, y la CX5, para mí, es la mejor de la CX, o sea, que depende de que CX, tú me estás hablando, si la CX7, no la recomiendo, porque ya se descontinuó, en el 2012, consume mucho, para su tamaño, no salió tan confiable, la CX9, sale buena, si la cuidan, y la CX5, también, y es económico, y buen equipamiento, de tecnología, por aquí sería, Boipe, Víctor, de San Cristóbal, la Sosúa, con mil pesos de combustible, en el Kia Soul, que compramos, que tal lo ves, dice Michael, de San Cristóbal, a la Sosúa, con mil pesos, yo no sé, cuántos kilómetros, yo sé que de la ciudad, o sea, de Santo Domingo, a Puerto Plata, hay 225, estaríamos hablando, vamos a poner, ese mismo, ¿verdad? moviendo a San Cristóbal, que está a 32 kilómetros, de Santo Domingo, pero yo no sé, a cuántos kilómetros, está Sosúa, de Santo Domingo, exactamente, pero vamos a poner, que hay 200 y pico, por ahí, mil pesos, estamos hablando, que tú echaste, no sé si fue regular, o primer, pero como quiera, eso es, menos de 5 galones, 4 galones y pico, eso es fácil, usted divide eso, entre, vamos a poner, a redondear, a 5 galones, 200 serían, cuántos, 40 kilómetros, estamos hablando, que el vehículo, te dio como 45, 48 kilómetros, en ciudad, que está bien, está muy bien, es decir, eso significa, que tú manejaste, de una manera prudente, porque nada más, señor, hay gente que me dice, de que, Víctor dice, que ese carro era 30, pero eso no da 30, ni loco, claro, vino con aro 14, y tú le metiste un aro 18, le metiste una planta, le metiste un kitipón, le cambiaste el que se yo que, le pusiste un radio nuevo, le pusiste la luz nueva, le pusiste un air call intake, que se yo que, en vez de un filtro, o sea, le hiciste un regreso de modificaciones, y tú quieres que el carro te dé 40, como yo dije, que daba 30, ¿verdad? No, cariño, y no te va a dar lo mismo, no te va a dar lo mismo, entonces, también maneja como un loco, y quiere que sea yo el culpable, eso no da 30, ha visto el cabrano disparate, señores, vender algo, el vehículo te va a dar, de acuerdo a tu manejo, y de acuerdo a lo que tú le pongas, o le modifique, si usted lo deja de fábrica, y lo maneja bien, a mí, Michael, me está diciendo ahí, sin yo conocer el vehículo, que tiene Michael, me está diciendo, o creo que Michael, yo lo conozco, Michael, no es porque yo le revisé, un que a sol, es que no me acuerdo los usuarios, así, ¿verdad? El caso es, señores, que Michael me está diciendo, que un vehículo, que está de fábrica, y que él manejó, prudentemente, fíjense como ahí, yo le tiro un cálculo, ¿verdad? Entonces, ah, te ves, te tienes algo en la cabeza, dicen por ahí, entonces dice por aquí, me conecté por este lado, para poder seguir en tarea, soy fiel, muy fiel, dice Guillén, Guillén Johan, jajaja, ese Guillén Johan, me suena a mí, que suena, tigre exclusiva, que le cogió la cuenta al esposo, oye, oye lo que yo estoy pensando, no sé si es así, Ramón dice, maestro, saludo, saludo, dime de pro y contra, del 2014, Toyota Sion XB, o sea, que el problema del Sion XB, es la pieza estética, señores, Toyota comparte muchas piezas de motores, que se o que transmisión, con sus vehículos, pero el Sion, es un vehículo, que no se fabricó mucho, no se fabricó mucho, y, si tú tienes algún tipo de accidente, yo esté libre, lo compro, verdad, las piezas estéticas, cuando hablo de estético, una puerta, una mica, un guardalodo, una pantalla, un bumper, son un poco difíciles, de conseguir aquí, porque no abundan, si saben comprar por internet, van a aparecer, pero la mecánica, no va a tener tantos problemas, señores, porque como dije, aquí, Toyota, digo aquí no, en el mundo entero, Toyota comparte, muchas de sus piezas, con diferentes vehículos, seguimos por aquí, vamos a hablar un poquito, de la radio, la experiencia, va a tomar 5 o 10 minutos, vamos a ver si llego al final, para hablar de eso, una fija la mejor opción, en carros pequeños, pero leemos, ya te respondí, maestro, tengo 300 mil, para un carro, para trabajar con motocita, que usted me recomienda, Ramón, te recomiendo, que me des esos 300, y haga un cerrucho conmigo, y me lo de, yo compro algo, verdad, junto con lo que venda la siena, y así me compro algo mejor, y la gente dice, wow, el tipo de foco, se montó mejor, mentira, yo te puedo decir, si es para taxear, Ramón, que trate de buscar, si no es taxear, en aplicaciones, que te piden, porque es diferente, usted pide taxear en aplicaciones, por eso que están los sonantes, los avantes, porque las aplicaciones, Uber te pide que sea mínimo 2007, hasta el año pasado, no sé si cambió su cosa, Indriver te pide que sea 2010, lo mismo pasa con, como que se llama, que te sale otro lado, Didi, Didi también te pide, que creo que sea 2010, entonces, por eso que la gente ha hecho, que el boom de los sonatas crezca, ahora, si tú piensas taxear en una compañía, que no te exigen eso, yo te recomiendo un Corolla, con 300 mil, tú consigues un Corolla, 2003, que esté más o menos sano, y eso te puede resolver, pieza barata, que opina del CV 2011, dice la entidad, lo que siempre digo del CV, su problema no es mecánico, ni de transmisión, yo digo, que el problema es que usted lo encuentre sano, y a buen precio, porque la mayoría de los CV, llegan explotados, y ya para esa edad, que tiene 10 años, que ya tiene en el país, por lo menos 4 o 5 años, también está explotado, porque lo usó un tiguerito aquí, lo modificó muchísimo, ok, ahora, si tú encuentras un CV sano, que pronto, alguien está haciendo negociaciones, con una persona, que quiere, que le vende a su CV, creo que 2008, si no me equivoco, todavía no sé el precio, ni nada, no me pregunten, pero ese CV, se compró recién importado, y lo usa una doctora, lo digo desde ahora, por si usted quiere comprar un CV 2008, aguántese ahí, porque, todavía no sé exactamente, cuándo me van a entregar el vehículo, ni el precio y eso, pero el CV, yo sé, que es un CV, que ha sido cuidado, entonces, esa es la clave, encontrarlo sano, encontrarlo sano, si está sano, es un vehículo, si no, va a tener muchos problemas, desde Moca, dice el grego Rafael, desde el estadio Bragañita García, ¿por qué usted siempre dice Bragañita García? Porque yo no sé que va en Moca, señores, ¿y qué usted quiere? Yo sé que vienen de que es mofongo, la gente habla de los mofongos, pero a mí me llega el estadio Bragañita García a la mente, ¿qué usted quiere que yo haga? Dice por aquí, Arturo, que sigue despierto, ¿eh? ¿Cuál sería el contrario de la ruta parigüaya? Ah, el contrario de la ruta parigüaya, o podemos decir que la ruta del teteo, que es lo que está de moda ahora, usted con el teteo, le da candela a esos carros, ahí tan, 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 y después está diciendo de que, este carro salió malo, el aceite nada más tenía 14 meses sin cambiárselo, y nada más le quedaba un chinchín así, y se fundió, ¿eh? Caramba. Buenas noches de Villa Mella, ¡uh! Para allá que están los chicharrones, es la segunda opción, dice Silvio, ah, la segunda opción que tiene Silvio, bueno, buen vehículo, ya te dije, vamos a ver quién por aquí, Luis Berto se ríe, ajá, ¿qué opina? dice, JF Laboratorio RD, oigan, estos son los nombres que tienen, bacán ahora, entonces, JF Laboratorio, JF Laboratorio RD, para que suene todo en inglés, ¿verdad? O en español, JF Laboratorio RD, ¿qué opina del Honda Civic 2016, en comparación contra el Carri, dos vehículos totalmente diferentes, un vehículo ejecutivo, un vehículo juvenil, el ejecutivo te va a consumir más, pero tiene mejores, las prestaciones de comodidad y eso, el Civic es un vehículo más juvenil, que la gente te va a ver, ay, qué chulería, le dije, ok, o sea, eso depende, tu personalidad, si usted me pregunta a mí, porque yo sé que a veces me preguntan, ¿cuánto elegiría? Bueno, yo preferiría un Carri, porque yo, soy una persona que ya, como que se tapa, del teteo con los carreritos por ahí, ok, como que ya, eso yo lo, lo pasé, yo siempre fui un tigre aburrido, señores, mientras otro estaba en teteo, yo lo que estaba, era mirando los carros, ¿cuánto le decía que me traje ese carro? Era así, señores, ¿eh? Ustedes creen que es relajando, pero muchas cosas, yo me pasé, mi juventud, investigando cosas de carro, y ahora estoy desabrochando, todo eso del cerebro, con ustedes, en comparación con el Carri, ahora, si es el Carri 2016, hay que tener en cuenta, de que hay uno que tiene transmisión, de 8 velocidades, si no me equivoco, y está como, esa transmisión, no ha salido como tan buena, de Toyota, pero, si es hasta el 2014, el Carri, por ejemplo, se salió mejor, eh, no te digo que no lo compre, porque hay de 6 velocidades, también, lo que te digo es que depende, tu personalidad, cuál te gusta más a ti, maneja, señores, no compro un carro, porque yo le diga, porque si yo le digo a usted, y esto no lo digo por esta pregunta, lo digo en general, gente que me pregunta, en el DM, que qué carro compra, el que yo le diga va a comprar, oh, así, no, porque si yo te digo una cosa, que no te gusta, usted tiene que manejar el carro, y sentirse bien, yo le doy una opinión, o una sugerencia, hay gente que me ha dicho a mí, yo lo voy a comprar, a mí no me importa, aunque salga malo, y usted lo compra y punto, bueno, ese es su gusto, y es su dinero, yo le doy una sugerencia, Arturo Muerto de Risa, saludos, me gustaría saber, cuál es, ey, eso ya lo dije, el chingualengunguin, el Juan, dice Águila, oye, todavía está hablando de Águila, señores, cuando empieza la serie del Caribe, diferencia entre la motero diésel, con motor 2835C, y el D&D, el motor D&D, es un motor más grande, más potente, es 3.2, el Manuel, por eso salió mejor, tiene el D&D, es Direct Injection Diesel, eso significa, que la inyección de diésel, es como un rail, es decir, tiene una tecnología, más avanzada, a la hora de inyectar el gasoil, y ese motor salió mejor, se llaman 4M40, y 4M41, el 4M40, que es el 2800C, ese motor, lo trae también, la Montero Sport, y también, la, como que se llama, la L200, pero la D&D, tiene un motor más potente, y salió mucho mejor motor, si ese motor está cuidado, ese motor aguanta, el 2800, no es tan aguantador, porque esa caja es muy pesada, para él, entonces, mi recomendación, de los dos, sería la D&D, definitivamente, aquí tenemos, buena noche, Víctor Saludo, dice José, hola Víctor Saludo, de Villamella, uff, otra gente de Villamella, comiendo chicharrones, miren, con la voz que grasadita, dice, la D&D, al igual que ambas son diésel, diría que es el mismo motor, dice Smelly, no, hay una diferencia, ya la dije, pero señor, hay que ver el año del vehículo, hay que ver el año del vehículo, porque cualquier vehículo, que tenga 12, 14 años, y el motor no se haya reparado, usted fácilmente, está comprando una bomba de tiempo, porque el diésel, en nuestro país, no es tan bueno, y los vehículos diésel, cada 10 años, cada 7 años, cada 12 años, dependiendo del vehículo, ¿verdad? usted tiene que buscar, poco dinero, jugar un San de 100, 120, 60, dependiendo del motor, del vehículo que usted tenga, para hacerle reparaciones, o cambiarlo, visto para ti, ventaja y desventaja, de los vehículos modernos, especialmente los Hyundai, que como ventaja y desventaja, la desventaja, de los vehículos modernos, es que ahora vienen, de que vienen con turbos, y un reguero de sensores, que todo eso, con el tiempo, se va dañando, en un país tropical, donde el clima, todos esos sensores, señores, con que van conectados, con plástico, y ese plástico, se tuesta, eso le dicen la camisa, ¿verdad? Se le va la camisa, y se le abre el pecho, y eso comienza a tener fallos, y el vehículo temblando, porque tiene ahora, esa es la desventaja, de los vehículos modernos, señores, que tienen más tecnología, y esa tecnología, con los años, se vuelve en tu contra, ahora, tienen ventaja, porque tienen más, seguridad, más bolsa de aire, estamos hablando, de versiones, de la casa americana, ¿verdad? porque los coreanos, tienen su desventaja, en ese sentido, pero yo entiendo, que lamentablemente, nos guste o no, tenemos que adaptarnos, la CVT, tenemos que adaptarnos, al GDI, tenemos que adaptarnos, al tubo, porque eso es lo que sigue, entonces, quizá usted ahora, compre un vehículo, que todavía tenga transmisión automática, que sea aspirado, pero, pero, lo que tenemos que ir acostumbrándonos, a darle su mantenimiento, y sus cosas bien, a los vehículos, que tienen tecnología, porque, es el futuro, señores, normalmente, cuando se refiere a la idea, es el sistema de inyección, que utiliza este modelo de vehículo, es Merlin, así mismo es, se frizó la transmisión, quiero saber, si el onda frío, es la mejor opción, el carro pequeño, dice Lennon, Lennon se te frizó al internet, dile al vecino, que no se te conecte, a ver Netflix, cuando está en live, dile por favor vecino, yo sé que yo me robo su wifi, pero de 8 a 9 de la noche, o de 8 a 9 y piquito, porque ya no estamos robando unos minutos, los jueves, no se conecte, por favor haga otra cosa, descarga una película y véala, pero no me coja el wifi, como hace Wilby Montero, que no lo he visto hoy por aquí, te dije que puede ser la mejor opción, porque es la que mantiene, el precio, y mantiene, la reventa mejor, aunque los otros pequeños, se cuidan verdad, pueden ser buenos también, Toyota de la Apple, de la República Dominicana, ahí se sirve, el día antes así estuvo buena, así mismo, el que tiene un iPhone, y un Toyota Corolla, si usted es mal, la va y lo vende huyendo los dos, y tiene dinero, que es mejor para una ruta para Higuaya, Corolla o Civi, bueno, para una ruta para Higuaya, yo siempre digo algo, el Corolla es menos equipado, y eso, con los años, le juega a favor, porque al tener menos sensores, se daña menos, acabo de hablar de los sensores, y eso verdad, entonces, los sensores de Corolla, que son menos, porque tienen menos tecnología, menos que si yo que por aquí, eso ayuda con el tiempo, ahora, una ruta para Higuaya, un Civi, tiene más tecnología, tiene verdad, se ve más juvenil, si una persona joven, pudiera resolverte mejor, si es una ruta para Higuaya, y es un joven, porque eso también depende, una persona, que lo que va a poner es su novia, puede ser que el Civi, le convenga más, si es una persona, que quizás de vez en cuando, va a salir, a taxiar, o hacer algo en el vehículo, medio fuerte, me iría a poner Corolla, gracias por la información, hice la pregunta varias veces, muy útil, bien, aún se siente el ahorro en gas, con esta subida de combustible, dice, Doni, acusa, Doni acusa, Donya, Donya acusa, puede ser, o Doni acusa, no sé cuáles los dos, hay una ligera diferencia todavía, pero señores, cuando el gas estaba, a 120, 122, por ahí, yo hice el cálculo, y ya el ahorro, andábamos hablando, entre un 25 y un 30, dependiendo del vehículo, que usted tenga, ya ha subido, verdad, está por encima de los 130, creo que es que está, 130.7, algo así, aunque la gasolina, sigue subiendo también, pero la gasolina, usted tiene la forma de ahorro, echando regular, y echándola con 10 pesos menos, en la bomba por ahí, que usted conoce, por lo menos, usted puede compensar, si su vehículo no es ñoño, yo hice un video, de eso, olvídese de que gasolina, primen, ahora hay vehículos, que si tosen, verdad, pero la mayoría de vehículos, señor, usted se ha hecho gasolina regular, y le rinde igualito, usted no me crea, haga la prueba, saquese de la cabeza, que eso es psicológico, saquese de la cabeza, que es psicológico, gasolina regular, todo el tiempo, lo lindo que a mí, me da risa señor, usted sabe, que aquí se venden, muchísimos vehículos de renta, todos esos que a ríos, yo soy Hyundai Accent, que no son americanos, verdad, los, eh, Jeepetas, Nissan Strayl, la Suzuki Vitara, hay muchas Santa Fe, Santa Fe, Sportage, Tucson, el Kia Picanto, el Gran I10, hay muchísimos vehículos, que son de renta aquí, o sea, que primero lo utilizaron, para la renta, en los rentacar grandes, y después entonces, lo revenden, y en los rentacar, nunca le echan, ni una gota, ni un CC, de gasolina de la buena, esos carros, no fallan nunca, y usted viene aquí, de que, ahí está listo, el que eche gasolina, de la mala, yo le echo de la buena, porque de una vez, tengo un fallo, y tiene un Kia Rio, o tiene un Kia Picanto, que son como los que más abundan, que son de renta, aquí el que compró un Kia Rio, un Kia Picanto, en el 90% de las veces, son de renta, o sea, fueron vehículos rentados, y usted me dice a mí, que ya no le echo de la mala, porque se daña, y ese carro duró dos años, y medio, tres años rentándose, y nunca le echaron una gota, de la buena, entonces hay un ahorro, pero yo diría, que tenemos un 20, un 20 bajito, Michael se ríe, envíame mi gorra, dice Michael, envíame mi gorra, a donde te la voy a enviar, visto para ti, ventaja y desventaja, de los vehículos modernos, que ve, que aquí, en vez de traer, ah, estamos hablando de la goma, y espero si yo lo respondí, o fue que ahorita yo respondí, sin verlo de la goma, creo que no leí lo de la goma, bueno, no tener la goma, señores, de respuesta, en un país, donde la calle está mala, yo no lo recomiendo, cómprense una goma, y un aro feo, hay de esos aro de hornilla, como lo dicen, de esos aro de estufa, y cómprense un aro feo, y una goma, porque es que en este país, hay demasiado hoyo, demasiado desniveles, demasiada imperfección, en la calle, que te puede explotar la goma, no solamente, que se te pichó, porque, ah, se me pichó, le echó un espresso, yo que sé, pero se te explotó, yo, a mí mismo me ha pasado, que pisé, en un lugar, una vez que no había la tapa, la cantarilla, que se la robaron por ciento, para venderle 50 pesos, y dase por ahí con eso, ya usted sabe como es, y se me explotó una goma, suerte que yo andaba con respuesta, imagínese que ande con un kit, que sí, que anda con su goma, que olvídese de eso, háblame por qué se ha reducido, la diferencia del costo, entre el gas y la gasolina, será que quieren eliminar, su uso vehicular, señores, yo les voy a decir rápidamente, aunque esto no es de política, recuérdense que el gobierno quería, para que usted tenga una idea, por donde viene el asunto, el gobierno quería, hacer un paquete de impuestos, por un año, y que quitarlo en el 2021, no sé si se acuerdan de eso, y la gente gritó, dijo no, entonces el gobierno, tiene déficit, porque hay una crisis, mundial, y nosotros no nos escapamos, de que los hoteles, estén pagando menos impuestos, de que hay muchas empresas cerradas, de que se está facturando menos, en el gobierno, y de algún lado, ellos tienen, que compensar, o era, bueno, vamos a dejar el combustible, así que yo que, o vamos a ponerle entonces, un paquete fiscal, de impuestos, es lo que yo entiendo, entonces, esto cuando mejore, debe de bajar, ahora si no baja, lo combustible, entonces ahí, si hay un problema, pero ahora, yo lo que entiendo, que el gobierno, está arañando, poniéndole dos pesos más, tres pesos más, todos los fines de semana, para poder, compensar una cosa con otra, y evitar, que nos ponga más impuestos, eso soy yo, teorizando, no creen que eso, lo leí, por eso soy yo, teorizando, hablando de infovehículos, pensando en la gasolina, buenas noches, ya estamos aquí, dice José, subasta los vehículos, que los bancos quitan, ya quisiera yo viajar, ah, de los que los bancos quitan, ah si, ahí si, hay que tener cuenta, porque a veces te venden un marco, y que se lo van a quitar, señor, la gente es maliciosa, se lo van a quitar, y de maldad, le quitan un reguero de cosas, que hay que tener cuenta, premium, dice Michael, bueno le echa premium, yo nunca he echado premium, tengo como, sin decirle mentira, sin decirle mentira, como del 2012, 2013, que yo no se lo que echa, gasolina premium, los otros días, los otros días, pero no fue a mi carro, fue al que compró mi hermano, yo le dije, échame 900 pesos, de gasolina regular, y el tigre me echó, 900 pesos de gasolina premium, señor, yo me fui con los lagrimones, y le dije, no ya está bien, déjalo así, es la única vez, que por un error, me echa gasolina premium, y ahora voy tembloroso, no, no, esa manera no, la otra, la otra, y los vehículos funcionan, igualito, igualito, desde Santiago, HP Auto, saluda, claro, me revisaste, me quedas solo, me dice, ay, que yo sé quién es Michael, lo que pasa, que por el usuario, no sabía que era Michael, claro que sí, que ya son, negro, que revisamos, 2016, me acuerdo perfectamente, claro que sí, vehículo bacano, está bueno, ahí lo, ah, yo vi el nombre en Instagram, que subió ahí, creo que fue ahorita, una foto, que estaba por ahí, en el carro, si yo me invita, dejé el esposo sin celular, espero que no le escriba una chula, ay, mi madre, Guillén Johan, es el esposo de Gatica Exclusiva, la misma que vende las cosas para la ñañera, con Josh Cosmetics, y señores, le ha quitado el celular al esposo, usted se imagina, que venga y le escribe, Juan el Mecánico, a, déjeme ver cuál era ahí, 841, y que Juan el Mecánico le escriba, di que, hola, cómo estás, qué vas a hacer mañana, ay, mi madre, se acabó el live para la Gatica Exclusiva, esperemos en Dios, que ese hombre sea serio, y que no le entre la llamada de Juan el Mecánico, Juan Marco saluda, saludo de San Francisco de Macorís, Juan Marco, te acompaño en tu sentimiento, de verdad que, los gigantes se dejaron quitar la corona, me quilló eso, porque, como dije, yo soy escogidista, pero quería que ganaran los gigantes, porque un equipo más nuevo, tiene menos corona, verdad, así aguantaba menos gente con el bla bla bla, porque no es lo mismo, yo conocí dos o tres de los gigantes, que 50, 100 gente de la sabiduría, suerte que yo no soy liceísta, porque a los liceístas, si les dieron duro, les dieron candela, saludo, dice AC Montero, AC Montero, el hermano de William Montero, que también es hermano del otro Montero, y primo del otro Montero, que son como 60, que me siguen de los Monteros, muchas gracias a todos, ¿saldrán en Santiago, por la radio, Chepe Auto, claro que sí señores, 106.9 FM, para Santo Domingo, y 102.7, para todo el país, señores, Infovehículo, va para todo el país, vamos a hacer una pausa aquí, para hablar de eso, antes de seguir leyendo, miren, vamos a salir, en la primera semana de febrero, yo lo que pasa, que estoy esperando, no he tirado el horario, porque estoy esperando, confirmación de la emisora, de algo que estamos cuadrando, si les aseguro, que va a ser, fin de semana, o sea, el programa va a salir, una vez a la semana, una hora a la semana, y será sábado, o será domingo, pero, estamos confirmando, porque había otro contrato, en proceso, y eso yo me quedo, de confirmar, es decir que mañana o pasado, entre viernes a lunes, me confirman, o sea, pasado sábado, entre viernes a lunes, me confirman, y ahí tiramos el horario completo, y todo, vamos a estar por 106.9 FM, en Santo Domingo, 102.7 FM, para todo el país, para todo el país, el este, el norte, el sur, el nordeste, el fureste, el chureste, el westeste, todo lo que termina en este, el nordeste, el westeste, y todo eso, y el westchester, en todos los esters, vamos a estar, por la 102.7 FM, pero no solamente eso, mi gente, los, programas, y tal vez, vamos también a coordinar, para subir el video de la semana, que, van a estar, en Spotify, usted puede entrar, de ahora yo puse un videito, un audio de prueba, nada más, para probar como lo subía, pero vaya, y suscríbase en Spotify, el que usa Spotify, como, Infovehículos RD, usted lo busca, y, nos sigue en Spotify, vamos a estar, con los podcasts, en Spotify, también, en otra aplicación, que se llama, Anchor, vamos a subir el video, a YouTube, también, y, la emisora, está preparando, una cabina, no sé exactamente, cuando estará lista, si cuando entremos, ya va a estar lista, para ello, transmitir en vivo, transmitir en vivo, a través de sus cuentas, también, por la página, de la emisora, que no me recuerdo, exactamente, cuál es, www.hyg, ok, tengo que buscar, no me acuerdo, 100%, yo voy a subir un post, con toda la información, estará también, de manera digital, es decir, que en vivo, ustedes de Estados Unidos, nos pueden escuchar, o de cualquier parte, si no les sirve la emisora, a través de, la página web de ellos, el live, que ellos hagan, verdad, o, también, lo van a poder escuchar, en Spotify, ya como un podcast, es decir, viene fuerte, Infovehiclo, señores, y déjenme decirle, un consejo, déjenme arrancarme, un poco ahí, no es que estoy calvo, ustedes saben, que yo soy un tigre, con cabello, por si acaso, creen los nuevos seguidores, que ese tigre, debe ser calvo, no soy calvo, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, porque el que es calvo, está vivo, y no se ha muerto, déjenme decir algo, mi gente, desde ahora, les voy a decir lo siguiente, Infovehiclo, ya va a dar un paso, a, a cambiar, verdad, de lo que era, una página, simplemente, de contenido vehicular, y nos vamos a convertir, ya en un, verdad, una empresa, vamos a llamarlo así, entonces, si usted, HP Autos, o cualquiera de los que nos siguen, que conozca, o tenga un negocio, quiere ser nuestro patrocinador, puede escribirnos, el DM, que hemos creado, una propuesta, para ustedes, interesante, económica, o sea, yo investigue, señores, muchísimos sitios, y puse, los, los, paquetes, las promociones, a unos precios, de locura, para que yo sé, que estamos en pandemia, y todo el mundo, se pueda promocionar, señores, así que yo espero, que nuestra gente, que nos siguen, se motiven, nuestro, y se vuelvan patrocinadores, no solamente, aquí, las promociones, se le van a dar, en la radio, se le van a dar, en la página de nosotros, aquí en Info Vehicle, y también les comento, que el live, los jueves, a las 8 de la noche, será transmitido, simultáneamente, a partir del próximo jueves, por YouTube, y por Instagram, es decir, que vamos a estar, en las dos plataformas, yo no sé, como la cara me va a dar, para los dos, pero vamos a hacer el intento, de estar en los dos lugares, es lo que tengo que hacer, me imagino, alejar esto un poco, verdad, o ponerlo aquí, no sé, bueno, vamos a buscar en la vuelta, pero vamos a estar, en los dos lugares, al mismo tiempo, transmitiendo en vivo, Info Vehículos, como digo, ya está dando, un paso hacia adelante, se está volviendo, una marca más fuerte, y, queremos, que usted, dueño de dealer, dueño de negocio, señores, no tiene que hacerle cargo, usted puede tener, empanada Bobolo, y lo podemos promocionar, compra ventas, y ya te vendo, y usted aquí, se puede promocionar, no te entienden, o sea que, escríbanos, lejeme si está interesado, voy a tener un post sobre eso, para si, todos los seguidores, verdad, que tengan negocio, quieren ser parte de la familia, de patrocinadores de Info Vehículos, esté ahí, vamos a tener la ventaja, señores, que primero, vamos a estar a nivel nacional, es decir, usted tiene un negocio, en el este, en el norte, o en el sur, que no es Santo Domingo, allá se va a escuchar, vamos a estar en las redes sociales, en presencia, vamos a estar en Spotify, o sea, que, la publicidad, va a llegar de diferentes formas, yo quiero agradecerle, a todos ustedes, señores, no estoy pidiendo, sé que hay muchísimas cosas, por abajo, que hay que leer ahora, pero yo quiero agradecerle, por el apoyo, señores, yo me llené de emoción, y le agradezco públicamente, cuando yo vi, que de que subí el post, o los dos posts, el primero con la foto, señores, no fue que me metí a guardia, lo que pasa, que el director del emisor, es un coronel, y la gente dice, que si me asimilaron, no me asimilaron, yo no soy, militar, ni relacionado a militar, lo que pasa es, que el director del emisor, es un coronel, entonces, eso es lo que quería explicar ahí, pero le agradezco bastante, sus palabras de apoyo, espero que usted siga, en el contenido con emoción, y le voy a dar un consejo, para aquellos que están emprendiendo, señores, aquella persona, que quizás la pandemia, le ha cortado, mucho, de verdad, manera de ganarse la vida, y recursos, y quizás personas, que tienen años, soñando con algo, y no lo han hecho, este que está aquí, Yolanda, como dicen los tigres, Víctor Sánchez, el tipo de infovehículo, el gordito, blanquito, que no es hijo de papi, mami, ni es papi, quiero hacer este aclarando, señores, mi padre murió, cuando yo tenía 15 años, es decir, mi mamá, que no tenía un empleo, mi hermana, que apenas cumplía, la mayoría de edad, tuvimos que bajarnos, a buscarle la vuelta a eso, porque el proveedor, de la casa, falleció, y, eso no ha detenido, mi sueño, simplemente, he cambiado, los sueños, quien me conoce, de cerca, sabe señores, que yo he hecho, de todo, en esta vida, señor, todo lo que usted se imagina, que sea serio, que sea legal, yo lo he intentado, señores, yo era dueño, de una franquicia, de Esquimay, así como usted oye, que no me fue mal, lo que pasa, que Esquimay, se fue del país, como en el 2016, 2017, yo he trabajado, por más de 10 años, como entrenador, profesor de inglés, o sea, esas son mis áreas, más fuertes, a nivel laboral, la parte de entrenamiento, y capacitación, usted está hablando, con una gente, que ha sido, desde chofer, de un funcionario, público, oiganme, desde chofer, de un funcionario, público, ejecutivo, de venta, entrenador, hasta gerente, de una empresa, oiganme señores, usted, desde aquí, hasta allá, que yo he sido, de todo, y me he montado, en la onza, me he montado, en el metro, me he montado, en un carro público, me he montado, en guagua, en cosas, en motoconcho, o sea, porque usted me había dicho, el gordillo blanqueño, se no ha cogido el sol, nunca, mira que fácil, no, lo que pasa, es que nunca, me he detenido, de soñar señores, a finales del 2019, fuimos, a una participación, en el programa, de Juan Carlos Pichalo, usted sabe, cuál es Carlos Pichalo, y Nionguito, y Dolphy Peláez, que lo transmiten, al mediodía, se llama, el gusto de las dos, ahí, yo recibí, una llamada de ellos, esperando la confirmación, de que íbamos, de alguna participación, comencé a investigar, en emisoras, algunas me dijeron, hay que buscar dinero, algunas me dijeron, quién es tu padrino, o sea, así era que estaba el asunto, sin embargo, en ese momento, fue un trago amargo, para mí, porque ahí comenzó, la pandemia, después, entonces, como que todo se frizó, y el año pasado, señores, para mí, y para muchísima gente, fue un año, que hubo que cambiar, el juego, totalmente, económicamente, porque, verdad, vinieron, valga la redundancia, lamentemente, vinieron muchos problemas, sin embargo, yo no, yo no, me dormí, con Infovehículos, en el primer año, obtuvimos, más de 6 mil seguidores, señores, casi 7 mil seguidores, en el primer año, de Infovehículos, y en este año, apenas, hemos logrado, dos mil y pico, de seguidores más, usted dirá, pero, cómo va a ser, que de un año, de seis mil y pico, a otro menos de tres mil, si el contenido, quizás, sigue siendo bueno, o hasta mejor, lo que pasa, que mucha gente, comenzó a seguir por vicio, verdad, y ahora, ha sido más paulatino, yo no pongo publicidad, y lógico, que va a ser más al paso, eso no me detuvo, usted cree, que era fácil, al principio, cuando yo le decía, a una gente, no le quite el termostato, que eso se daña, y me decía, usted no sabe nada, y hasta me dejaba de seguir, porque yo lo veía, que me dejaba de seguir, gente que yo le decía, no compre ese vehículo, porque da problemas, este loco, un loco, señores, vendedores de vehículos, que me escribían en privado, oye, deja estar hablando mal, ese vehículo, que yo tengo dos, me va a tumbar la venta, señores, no fue fácil, no fue fácil, o no ha sido fácil, porque digo, fue como si fuera, no, no ha sido, porque ahora es que falta, y fue un vehículo, no ha sido fácil, pero hemos tenido constancia, y hemos creído, en este sueño, señores, a pesar de que yo he hecho, de todo en la vida, señores, yo fui árbitro, de béisbol profesional, como va a ser, lo que usted llama, empaya, si, por tres años, 2017, 2018, y 2019, porque mi sueño, para mí, estaba de que en el béisbol, mi primer año, me fue muy bien, yo estuve en la reserva, de Lidón, señores, para el invierno, trabajé para la domínica, en Summer League, fue invitado, a participar, como, vamos a llamarlo, como coentrenador, de una escuela, de un high school, en Estados Unidos, en Miami, por unos meses, no acepté la oferta, porque no me cuadraba, no cuadraba muy bien, pero, fíjense como yo, saqué a la luz, el tipo de infovehículo, que cuando eso, no estaba en infovehículo, pensó que iba a ser, un árbitro de béisbol profesional, quizás, no en grandes ligas, pero como yo soy bilingüe, pues dije, bueno, quizás me voy para Corea, para Japón, sucedieron algunas cosas, aquí y allí, que hicieron que eso, esa visión se cambiara, pero lo principal, que hizo que esa visión, se cambiara, es que, definitivamente, aunque yo amo la pelota, no la amo como trabajo, no la amo como, como algo de vivir de ella, sino para disfrutarla, con mis ojos, ahora la disfruto menos, porque ya conozco, demasiada la parte técnica, del béisbol, y cuando veo algo, como conozco las reglas, como conozco alguna cosa, como que ya, la disfruto menos, como fanático, y que usted tiene los ojos menos ciegos, y usted lo que discute, es que la saque el mejor, que le saque el mejor, y que si ok, ya, pero cuando usted conoce, un poquito más para dentro de las cosas, como que ya no lo disfruta igual, ahora, sigo disfrutando mejor, pero que pasa, llegó Infovehículo, el 2 de febrero del 2019, en mi último año de arbitraje, prácticamente, y Infovehículo, me comenzó a quitar tiempo, me comenzó a enamorar, y a dejar de escuchar, señores, miren, eso es importantísimo, dejar de escuchar, dejar de escuchar, las malas voces, Infovehículo, ha sido criticada, me han dicho de todo, señores, de que eso no sirve, de que es un proyecto, que no tiene futuro, aquí hay muchísima gente, que hace lo mismo, o sea que tú estás repitiendo, el contenido de otro, sin embargo, yo creía, en mi proyecto, o sigo creyendo fuertemente, en mi proyecto, porque, ahora vamos para la radio, pero queremos ser como el bravo, después era la televisión, después un programa, Infovehículo TV, después, Canal Infovehículo, después, Partido Republicano, de los Infovehiculeros, después el Presidente, de la República Infovehiculera, y después, que el planeta, se llame, Planeta de los Infovehículos, ya que lejos me fui, porque esa es la visión, de cada quien, usted no se puede detener, usted debe de seguir, hacia adelante, con su visión, aunque quizás, no pasemos nunca, de la radio, pero por lo menos, la visión debe seguir, hacia adelante, con esto, yo lo que le estoy diciendo, es, que yo tenía, muchas voces, y muchos, motivos, porque dejar Infovehículo, y soltarlo en banda, hay, y esta gente, si preguntan, me preguntan, lo mismo, porque señores, usted me pregunta, por un Honda Fit, pero yo tengo, nueve mil gente más, que de esas nueve mil, por lo menos, cien quieren el Honda Fit, usted no se imagina, y yo en un día, responderle a catorce gente, de manera personalizada, por el Honda Fit, que no le digo, copie y pegue, copie y pegue, copie y pegue, no, no, oye, esto es así, esto es así, porque quizás el año, que tú quieres, no es el mismo, con el equipamiento, y te digo, muy raras veces, yo copie y pego, una pregunta, si es la misma, que tú piensas, don Corolla L 2010, y me llegan dos preguntas, iguales, copie y pego, lo mismo, consciente, de que lo voy a hacer, porque veo, que el otro, me preguntó lo mismo, pero señores, son, oiganme, más de mil, quinientas preguntas, en el DM, y los martes de preguntas, que yo respondo, en Infovehículo, mensualmente, es decir, oiga, oiga, usted escuchó bien, yo no estoy hablando de pararte, nosotros, entre el martes de preguntas, que son cuatro, o cinco martes, que tiene el mes, respondemos, entre el story, normalmente, setenta, ochenta preguntas, y en el DM, por lo menos, cuarenta, cincuenta, métale lápiz, ahí no hay ciento treinta, ciento cuarenta preguntas, solamente en los martes, multiplíquelo por cuatro, ahora, cuánto hay ahí, estamos hablando de algunas, quinientas, seiscientas preguntas, solo en el martes, sin embargo, en el DM, fácilmente, yo respondo, y al ratito, tengo dieciocho preguntas más, y gracias a Dios, por eso hago una secuencia, de responder en Instagram, aquí nadie me puede decir, que yo te he preguntado, y tú no me respondiste, si fue así de verdad, perdón, y mándenmela otra vez, ¿por qué? porque yo le he dado carácter, me he empeñado, en que mi nombre, mi nombre, mi marca, Infovehículo, que ahora es de todos ustedes también, que se dé a conocer, con esto lo que te estoy diciendo, fíjense que te voy a responder del vehículo, lo que tú quieras ahora, pero quiero dejarle esto, señores, como un consejo, no desmaye a su futuro, a lo que usted quiere, a su proyecto, en el año 2015, yo estudié locución, en la Escuela Nacional de Locución, Otto Rivera, cogí el examen, del espectáculo público, junto a Benja Carolina, que ya estaba mediada, en ese momento, ¿verdad? Pasé mi examen muy bien, pero, puse un programa, que tenía que ver, con comentarios cristianos, y de valor a la familia, estamos en AM, y estamos en una emisora digital, aunque participamos, a veces en FM, como invitados, duramos como dos años, en eso, pero lo quité, o sea, que ya yo tengo experiencia, de radio, en Infovehículo, he ido como a cinco, o cuatro programas invitados, pero yo siempre, siempre quedó en mi corazón, ir a la radio, porque me gustó, esa experiencia, pero quizás, quería ir con algo, que más me apasionara, no es que no me apasiona, hablar en un programa de radio, de temas, de valores cristianos, y eso, no, no es que no me apasiona, pero, tenía ciertas limitantes, por los mismos temas, que hacía, sin embargo, con Infovehículo, yo he encontrado, la manera, de expresarme, hacia ustedes, siendo yo, siendo yo, le respondo, de una manera jocosa, señores, hay gente que no le gusta, y que usted tiene que, le responde, una balsa disparate, bueno señores, es mi manera, de responder, de una manera jocosa, una manera, que usted se ría, cuando yo, en vez de decirle, que ese vehículo, tiene un problema, de 40 mil pesos, decirte, juega un sano, y juega el número uno, por ejemplo, o que la ruta para igual, y ese tipo de cosas, son cosas, que yo lo hago, de una manera jocosa, porque ese soy yo, así es que soy, y aquí en Infovehículo, he tratado, de ser, quien soy, entonces, para terminar este consejo, y seguir con la respuesta, para ya concluir el live, no se rinda, a sus sueños, señores, nosotros, fuimos a la radio, investigamos en todos los lados, y nadie me quiso abrir la puerta, sea por una u otra razón, llegó la oportunidad, señores, y yo fui, arrebaté mi bendición, o sea, yo fui, arrebaté mi bendición, yo hablé, con una reunión, con el director, le expresé mis ideas, le enseñé, las certificaciones, que tengo, de verdad, de la Escuela Nacional de Locución, certificación de mecánico, para que vean, que no hay pre, para que voy a hablar, aunque no soy mecánico, de engrasarse la mano, y estaré tornillando, pero para que vean, verdad, de que si yo tengo, el conocimiento estudiado, le mostré el canal de YouTube, le mostré la página, le mostré parte del contenido, para que vean, porque señores, yo voy a hacer una propuesta, a un lugar, donde habían, tres, cuatro gente más, con una propuesta, de otra cosa, entonces yo tengo, que demostrarle, que lo mío, quizás, es lo más llamativo, para la emisora, y gracias a Dios, lo pudimos lograr, insistimos, persistimos, y firmamos, contrato, hace dos días, hoy jueves, el martes, firmamos contrato, o sea, Infovehículos, ha sido, constancia, usted que me está viendo, sea quien sea, usted sueña, con tener un Sonata Mamey, sueñelo, y trate de lograrlo, y olvídese, del que le diga a su lado, yo sé de pararte el carro, que tú compraste, pero este es el que me hace feliz, este es el que me gusta, este es el que yo me siento, apasionado, porque era el que yo soñaba, usted sueña, con emprender, y salir de un empleo, hágalo, usted sueña, con ir a la universidad, tenga, la insistencia, y hágalo, pero no se quede en el camino, señores, porque esta vida es una sola, y tenemos, que vivirla, y tenemos que dejar un legado, aunque sean nuestros hijos, en nuestras familias, de que cuando usted se muera, por lo menos, alguien se acuerde de usted, diga, wow, yo me acuerdo del tipo, que fue vehículo, ese tipo me hizo comprar un carro, por un chin, compró un maco, y me hizo cambiarlo, eso debe ser, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, debe ser ese, dejar un legado, en alguien, hay gente muy tímida, que el legado, porque son tímidos, no les gusta hablar, pero tenemos, que entender, que no nos podemos, dormir, y desmayar, acabo de darle un consejo, aquí, de superación, así que voy a poner un canal, Info, superate, RD, con Víctor Sánchez, el mismo que te habla, de vehículo, wow, vamos a seguir aquí, vamos a responder, todas estas pleplas, para seguir, Arturo Muerto de Risa, Argen y Saluda, Bárbaro, la ruta del teteo, dice Arturo, el teteo, es lo que está, activo noticias, se ríen, mi carro está temblando mucho, cree que las gomas, ya están de cambio, dice Víctor, bueno, puede ser que tenga frío, ahí dirá uno, oye, que tenga frío, yo vengo a escuchar un live, para que me hable disparate, señores, ríanse por Dios, puede que esté temblando, si vas a altas velocidades, por la goma, por la presión de la goma, por los discos de freno, rodamiento, suspensiones del delantero, o sea, hay muchas cosas, tocayo, vaya y revise eso, a ver, maestro, espérese, maestro, el carro, oh Dios mío, se me fue esto, maestro, el carro es para trabajar, en aplicaciones como Uber, en driver, bueno, con 300 mil pesos, yo te recomendaría entonces, un Sonata N20, o un G20, que parezca, 2011, por ahí, porque, o sea, pensando en el presupuesto, lo que tú puedes encontrar, que te resulte más, yo no recomiendo mucho, los pequeños japoneses, para ese tipo de cosas, señores, porque son vehículos de guía cambiado, y la cremallera, suspensiones, rodamiento, tren delantero, todo lo que usted quiera llamar, comienza a sufrir rápido, porque, caramba, eso no se diseñó para eso, Víctor, estamos dentro de un team, y después que baja un poco la pandemia, me gustaría invitarte a algún junte, oh, y de qué se trata el team, eh, Montero, dime de qué se trata el team, porque hay que saber primero, si es que los plebes RD, o los tigres que salen en el toque, de qué de RD, no, así no, yo no, pero si un team bacano, yo voy, Manu Motoractivo, Silvio, una ruta nueva, la del teteo, claro, ahorita sale uno por ahí, y dice, ay, yo saqué la ruta del teteo, ok, porque siempre hay uno, señor, eh, yo, me gusta cuando veo, que otras páginas, hacen cosas similares, a lo que yo hago, porque eso significa, que lo que estamos haciendo, está bien, inspira a otros, así que, pero si sale uno con ruta pariguayo, del teteo, ya usted sabe que eso tiene un sello, de info vehículo, cuál es el problema con el Ford Focus, ninguno, Cristian, la transmisión que no sirve, ya tú sabes, si lo quieres, junta 100 mil pesos, para cuando te dé el palo, de qué año, Cristian, de 2013, como hasta el 2035, por ahí, van a seguir dando problemas, porque la gente te dice, di qué, pero yo tengo un 2018, y ya no me dio problema, claro, un vehículo que tú tienes 6 meses con él, y lo que tiene 2, 3 años, probablemente no dé problema ahora, pero ya yo conozco gente, que le dio problema a la For Escape, del 2018, o sea, del 2018, ya conozco una persona, que le dio un problema, y gastó como 35 mil pesos, por un sensorcito, y una vainita, ya usted sabe, si usted quiere comprarlo, ya, no sé, Víctor, creo que la D200, trae el 4D56, si, el 4D56, pero, si no me equivoco, hay algunas L200, que trae, o no sé si fue adaptado, que vi una que lo tenía, tú saben que yo no soy experto, en el área diésel, verdad, lo mío más de gasolina, porque, pero, eso de que de los nombres, los motores, de que 4D56, yo me sé el 4M40, y 4M41H, españoles, pero yo no me sé los nombres, los motores, de que por cosas, gente, de que el JR, que si yo que 22, el Pipo, de que por cosas, como los One, se me salió aso ahí, es cierto que los Kia, y los Sonata, son la misma, internamente, bueno Guillén, un K5, y un Sonata Y20, tienen el mismo motor, y la misma transmisión, un K5, y un Sonata LF, tienen el mismo motor, y la misma transmisión, lo que pasa, es que el K5, la gente no lo relaja, y el Y20 si, o el LF, ahora la comienzan a relajar, yo soy de Villa Bella, también dice Arturo, oh, pero yo pensaba, que iba como en una Villa, así en Villa Bella, porque el tirosafo, el hizo ese video, de la Rafford, como una finca, una vaca así, Luis Mendes dice, Cristian, dicen que es su transmisión, dicen, como que dicen, o sea, usted está faltando a lo que yo digo, no mentira, pero eso es el problema, me gustaría saber, cual vehículo recomienda, la X o la C5, Chungaloni, Chungaloni, que es yo, la CX5, mi hermano, 10 mil veces, la CX5, usted me regala, una X, y yo la cojo, no crea que le voy a decir que no, no, y le meto un C20, el otro día, Cristian dice, gracias, buenas noches, MRC20, la transmisión, MRC20, tiene una gorra ganada, señora, a mí no se me olvida, pero todavía, no se le ha podido dar, porque no hay junte, ¿cuándo se le junte? cuando el gobierno expanda el toque de queda los fines de semana, que me recomienda, una CRB 2005, ya hablé de eso, viaje, bueno, creo que tú no estabas conectado, viaje 2020, la CRB 2005, buen vehículo, si está cuidado, pero, está muy caro, para lo que es, esa es mi opinión, Silvio dice, un vehículo del 2003, que no ha dado problema de nada, se le puede cambiar el aceite de transmisión automática, eso depende, Silvio, depende de las condiciones que se vea el aceite, depende de las condiciones que se vea el aceite, porque si el aceite se ve ya muy desgastado, de hecho, el video de esta semana, para el sábado, es, ¿cómo medir el aceite, que no es aceite? me corrijo, ¿cómo medir el líquido, o fluido de transmisión? en el video explico que no es un aceite, es un líquido fluido, y segundo, explico más o menos, cómo se hace, y hablo de eso, se puede cambiar, pero hay que ver las condiciones, internas, si se puede, o no se puede, o sea, que no a lo loco, si es CVT, obligatoriamente hay que cambiarlo, pero ese no es CVT, ahí está saludando a Madre Rodríguez, esa es mi esposa, que me está llamando, que vaya a ir a cenar, me saluda por aquí, y eso es para que usted sepa, y que, estoy diciéndome, ya termina, que el muchachito quiere jugar contigo, señor, el hijo mío es tremendito, parece un salami, que usted ve que el salami, usted pica un chinchín de salami, así es un loco entero, así mismo el hijo mío, rinde, pero gracias a Dios, porque eso significa, que es saludable, toda esa manita, me está diciendo a mí, termina el like, que el carajito está fuñendo, aquí mucho, jeje, la vida del hombre, para iguales señores, dice, comparten la misma plataforma, mucho de su vehículo Hyundai, compró Kia, son familia, Hyundai y Kia, son de la misma familia, y utilizan muchísimas piezas iguales, recomiendo el Kia Cerato, excelente, recomiendo, dice Fabio, el Kia Cerato, excelente vehículo, si es 2013 en adelante, salió mejor, del 2012 hacia abajo, tuvo cierto problema, no es que es malo, es porque a veces yo le digo a usted, un vehículo tuvo cierto problema, y usted de una vez dice, ay Dios mío, no, no, ahora del 2013 en adelante, que es el mismo Kia Ford, el Cerato es la versión coreana, o latinoamericana, no es mal vehículo, Víctor, saludos, buenas noches, bendiciones, copina del Zonata, LF 2015, dice Guzmán Valentín, he hablado bastante, los vehículos de gas, tienen un motor resistente, porque viene recubierto, para aguantar más el fuente del gas, por eso usted ve esos motores, esos motores con 500 mil kilómetros, y se ven nítidos, no tienen problema, no es mal vehículo, lo que yo no recomiendo, es comprarlo repintado, si usted lo compró naranja, o mamey, como usted le quiera decir, quédese con eso así, no venga a decir, que lo compre repintado, porque eso, ni la financiera, quieren una cosa así, si el naranja es naranja, aunque el naranja, tiene menos prestaciones, de seguridad, o si no, compre el color original, si usted puede comprarse, un color original, es lo ideal, tiene uno, estoy en el Elantra, o el Cerato Forte, dice mi Instagram, que bueno, ahí estamos en el mismo caso, el Andra y el Forte, usan básicamente, las mismas piezas, de motor y transmisión, si Víctor, yo hice la prueba con la gasolina, y es lo mismo, dice Silvio, ve, Silvio me apoya, los más populares, dice Jacepede, Jacepede, esperando su foto, con la gorra, que quiero subir la foto, diciendo una gorra internacional, esa gorra se fue a habla inglés, para que usted vea, creo que son 30 gorras que hay, y de las 30, una se fue para un campo, una se fue para una casa, una gente, otra se fue para un delirazo, ahí anda en una Cucinco, pero una que viajó, le sacaron su bici, y se fue, para que usted vea, que hay que tener suerte, esa gorra, es internacional, ya me saque de la cabeza, eso de gasolina prima, dice Jordano, sacla, sacese eso señor, si su vehículo no falla, es porque principalmente Honda, y algunos, entonces yo te digo que, le da verdad por eso, pero, señores, yo he tenido vehículos, de toda la marca, le he hecho su gasolina regular, más americano, coreano, cosas europeos, y yo le he hecho su gasolina regular, y rinde lo mismo, olvídese de eso, activo noticias, saluda, vale la pena, una Rafford 2002, bueno, si te la está mariendo a buen precio, y está, sana, o sea, es un vehículo que se ha cuidado, 2002 tendrá muchísimos detalles, porque tiene 19 años, verdad, ya un hombre de 19 años, es un manganzón, y una muchacha de 19 años, también una mujer, entonces, un vehículo de 19 años, puede que tenga sus detalles, pero si la han cuidado, usted va a resolver, pelea precios, si está en buenas condiciones, Omar saluda, Omar José Acosta, saluda, excelente contenido, dice Firo, muchas gracias Firo, señores, Firo es de la primera gente, que trabajamos juntos, en algo que yo tomé temporal, así, un corcento, tú sabes, no fue de que para, pero a mí la cosa estaba media floja, y dije, dame por lo menos tres meses aquí, y allá creamos InfoVehiculo, por el deseo de salir de eso, y exactamente, duré tres meses, señores, cuando cumplí tres meses y cinco días, me fui, renuncié, y dijo, ay no, no aguanto esto, y dije, thank you for calling, ellos, que ya me tenían harto, líder, elevador de octanaje, elevador de octanaje, que tú quieres saber, José, te sirve para elevar el octanaje, eso no, señores, esas no son cosas que, que te van a, como le digo, eso no son cosas que van a extender nada en su vehículo, eche su gasolina normal y ya, y deje estar dando aditivos, si no lo necesitas, que eso no va a ser, diga, que tu vehículo vuele, ahora tu vehículo vuela, con el elevador de octanaje, visto que significan esas letras, que le ponen a, en tiza, que le ponen a los vehículos, en las agencias, esas letras en tiza, bueno, depende, puede ser que le pongan el año, no sé exactamente, a que letras te refieres, algunas tienen como pintura, me imagino que tú dices, alguna numeración, verdad, algunos vehículos traen el sello, desde la, subasta donde lo compraron, el sello, el sello amarillo, la gente no se lo quita, para que sepan que importado, y yo les pregunto, que vehículo, que esté en este país, no es importado, todos son importados, porque aquí no se fabrica ningún, entonces vamos a dejar eso señores, quíteles esos amarillos, que a veces ya se les fue hasta la letra, y usted lo deja, quíteles eso, que todo el mundo sabe, que el vehículo ya vino de Estados Unidos, gran vaina, jaja, Arturo se ríe, las ánguilas son las ánguilas, oye, dice que las ánguilas, o las anguilas, debe ser, está relajando las ánguilas, y vaina, las anguilas son las anguilas, muerte de risa, Liz, Víctor, a un carro se puede echar gasolina, VIP para limpiar inyectores, Salvador Yuvere de Aeromundo, señores, ese es un mito, esa gasolina, lo que hace, es que como tiene mejor octanaje, tú vas a sentir que el vehículo, oh, pero mire, verdad, esto funciona, claro, porque tú le estás echando, le estás poniendo el ciber, la acelerada, lógico que tú vas a sentir algo bueno, pero cuando se gaste, va a volver a lo mismo, limpió algo, no, simplemente más octanaje, mejor echa un aditivo, de 250, de 200, y pico, lo que sea, que va un aditivo bueno, y ya, esa gasolina, lo que sirve es, para elevar el octanaje, eso no limpia nada, olvídese del mundo, ese es el cuento de la gente, porque si es el carro más potente, lógico, no le metiste, lo pipiaste el carro que tú quieres, Darlene Sánchez dice, saludos, Juan se ríe, Alberto, saluda, visto tu opinión del Mazda 6 2012, va, es un vehículo equipado, y Mazda es una marca aquí, que está subestimada, la gente casi no le pone caso, y es buen vehículo, las piezas están ahí, quizás un poquito más caros, más difícil de encontrar, pero aparecen todas, y tienen muy, muy buen equipamiento, es un vehículo potente, o sea, que no piensen en consumo, y cae, porque no, porque un vehículo potente, para su tamaño, tiene un consumo regular, Alberto Ferreira dice, ¿desde cuándo? me imagino que el programa, el programa va a salir señores, probablemente, sábado 6, o domingo 7 de febrero, durante la semana, estaremos anunciando, sábado 6, o domingo 7 de febrero, comenzará, Info Vehículos RD, por 106.9 FM, y para el Santo Domingo, 102.7 FM, para el interior, completo del país, donde usted esté, hasta en Pechonville, se escucha por ahí, oiga para allá, y vamos a estar en Spotify, también con, el programa grabado, vamos a estar en Anchor, que es otra aplicación, y en YouTube, subiremos, el video, o sea que por todos los lados, usted podrá ver a Info Vehículos RD, jueves próximo, vamos a tener a Michelle, Michelle estará con nosotros, los tíkeres están locos, por conocer a Michelle, uy que quiere Michelle, uy, así que estén tranquilos, Michelle es una joven, que ha tenido participación, en entrevistas, en deportes, como el basquetbol, y el béisbol invernal, estudiamos junto a la locución, siempre vi una visión de ella, como una gente emprendedora, y creo que, según mi elección, verdad, es la mejor persona, idónea para estar conmigo ahí, y además, no puedo negar, que me hicieron una muchacha bonita, que me ayuda, a esta cara fea que yo tengo, para que los tíkeres, por lo menos, escuchen con más gusto, verdad, vas a estar en línea, en la radio también, verdad, claro que sí, lo que pasa, es que no me acuerdo, el granso, la emisora, pero yo voy a subir un post, con todos los lugares, donde vamos a estar, todas las, las formas, de usted poder escuchar, lo voy a subir, cuál será el horario, eso es lo que estamos discutiendo, la semana que viene, lo confirmo, pero será sábado, o domingo, Víctor, donde te veo, para que me entreguen una gorra, dice a Montero, vamos a ponerle M, porque yo sé que ustedes, viven para casa de para allá, para Cacelco, usted sabe lo que es Cacelco, no lo voy a decir por aquí, pero para Cacelco, para allá, y yo vivo en la zona oriental, o sea que estamos así, de distancia, lejísimos, pero, no sé si no, puede ser, en algún, cuando hagamos el junte, verdad, que ustedes vayan, y nos reunamos ahí, tengo un Cerato, con un motor 1.6, económico y confortable, ese es un buen vehículo, Guzmán, saluda, Ronald, saluda, Juan Graviel, saluda, Argeny, saluda, felicidad y bendiciones, Guillén, ay, Guillén Johan, oye, Guillén Johan, no le ha salido por allá, y pling, Juan el mecánico, hola amor, que haces, ay mamacita, amén, todo el mundo, dice, saludo, quien fue que saludó, Super Gaby, puso así, gracias Fabricio, posiblemente me meten uno de esos, no son diferentes, verdad, porque el elantra es más común, si te gustan los dos, yo preferiría ese, porque es menos común, Angel, saluda, sí, tiene mucha experiencia, dice Juan Reynoso, un poquito, pero por lo menos, la experiencia que tenemos, creo que es suficiente, para ir a la radio, no ser un disparate, bueno, se pone siempre nervioso, un poquito, el primer día, que se yo que, ahorita se me olvida el nombre, cuando usted me pregunta el corona, le respondo por el civil, porque soy un humano, me puede pasar, pero, creo que ya, he estado mucho tiempo en la radio, y, ya Info Vehículo, hay dos diferentes programas, porque tuvimos en Implecables Radio, en el programa de Juan Carlos Picharlo, con Ñonguito, estuvimos, con Jaro Labo, también, sobre las ruedas, con Jaro Labo, creo que me falta uno, porque creo que fueron cuatro lugares que fuimos, o sea, que ya tenemos, siete experiencias, además de los dos años previos, yo creo que, que uno por lo menos sabe a lo que va, ojalá, esperamos en Dios, que todo salga bien, te felicito, la clave siempre es soñar, soñar despierto, Jordano, soñar despierto, porque si usted se duerme en su laurel, dice un gran y conocido refrán, que me acabo de inventar hace unos días, camarón que se duerme, a cuatrocientos la libra, porque había como dos y medio, pero ha subido la libra el camarón, entonces soñar despierto, eso es la clave, dice un goceador, Fabio, señores, lo mejor del mundo es usted, tener un deseo, soñar, como dicen gocear, pero sin detenerse, va a fallar muchas veces señores, cuando a mí me dijeron que Esquimay iba a cerrar, eso fue una noticia mala para mí, porque yo tenía la zona, en la zona oriental, en San Yosama, los minas, oigan los minas, todos los vendedores de Esquimay, que estaban parados en megacentro, en la esquina, ahí señores, y en los minas, todos esos tigres eran míos, señores, y eso era, señores, yo vendía miles de helados diarios, para que usted tenga una idea, está hablando de cuatro o cinco mil helados en un día, entre los veintiuno que llega a tener, diecisiete, dieciocho, y cuando, eso, verdad, pero yo, Dios no quería el plan de que yo fuera, Info Esquimay, RD, sino Info Vehículos, RD, eres un gran ejemplo a seguir, sigue así, no cambia, dice Silvio, muchas gracias, lo felicito, todo el mundo, Chanti también saluda, la única página que da consejo de vehículos, y de la vida, ahí está Arturo, y no te dormiste, que eso es lo bueno, aquí damos consejo de todo, lo más duro, dice Juan Reynoso, muchas gracias, Jordano Muertoriza, bendiciones para el mejor de Santo Domingo, el tatífico, tatífico, pero tú estabas perdido, tú tenías como tres lives, que yo no te veía, y yo te voy a escribir, a ver qué es lo que había pasado, y que, que el vecino te cambió la clave del wifi, señores, tu vecino, mire, vaya por consumidores, dígale que usted quiere ver un live, y el vecino le cambió la clave, el Iranzo Muertorizo dice, bendiciones Víctor, eso está genial, eso sí, eso sin gente envidiosa, bueno, tú sabes que la envidia siempre va a parecer el tatífico, lamentablemente, pero, eso me resbala, el único que, dice la verdad, y no tiene, y no tiene actualizado el info vehículo, también los que venden limones agrios, dicen la verdad, señores, como dijo Raymond Pozo, siempre enfocado, excelente hermano, muchas gracias, saco un OnlyFan, un OnlyFans, un OnlyFans, y vas a ser un OnlyFans, no, yo sé que también OnlyFans hay otro tipo de contenido, yo te conocí en YouTube, en videos de Sonata, y se nota la diferencia en el contenido, muchas gracias, ustedes saben, los videos de Sonata fue cuando empezamos, señores, creo que fue el tercer y cuarto video de eso, todavía me sentía un poco cohibido, en esos videos, porque, ustedes saben que, me sentía, como le digo, que no quería, o sea, quería que la gente creyera en mí, vamos a decirse la palabra, quería que la gente creyera en mí, pero ya gracias a Dios, ya por lo menos, hemos creado, gracias a Dios, verdad, y al esfuerzo del trabajo, y a ustedes, hemos creado ya cierta, cierto nombre, vamos a llamarlo así, en el tema vehicular, y ya un poquito más fácil las cosas, Info Vehículo OnlyFan, bueno, vamos a tener que crear un OnlyFan, como, Alessandra MVP, señores, participen en el concurso, participen, para que se ganen su mantenimiento, muy feliz por tu logro, honestamente, me siento privilegiado, de ser parte de esta comunidad, de ser acerped, muchas gracias, privilegiado, de mi parte, de tener gente como usted, de aquí, Víctor, tengo una Montero, dice Super Javi Sport, siendo, siento como que la transmisión, me está dando un aviso, que recomienda, comprar la importada, o reparar, eso depende de Super Javi, quien, te la vaya a hacer, si una gente que sabe, de ese vehículo, la conoce, repararle lo mejor, porque todo es nuevo adentro, si una gente que va a inventar, compra la importada, así que trata de buscarte una gente, que tenga buenos conocimientos de eso, juega un SA, no, Mr. C20, ya lo sabe, fíjense lo que le dice, que le está dando un aviso, ya es hace rato, que jugó el SA, le digo, tía, póngame el número 2 en el SA, que esto me va de un palo, lo cobra ahora en febrero, excelente mensaje Víctor, que conmovedor, muchas gracias Arturo, sabe a palabras, dice Juan, que cree que consiga un K5 2011, con tres cincuenta, puede ser, aparecen, nunca rendirse, así mismo es, info supérate, te faltó el RD Arturo, RD, porque ahí es que yo digo, info supérate, RD, Luis, ve aprendiendo con Víctor ahí, pero donde que estará Luis, cremallera Cali 2005, que no liquea, pero suena en terrenos irregulares, y en el guía, reparar o cambiar, bueno Juan, eso te lo dirá, el sitio de cremallera, porque depende de las condiciones, si yo te digo, repárala, y por dentro, eso está todo desgranado, y usted va a decir, no, eso hay que cambiar, no te entiendes, eso te lo pueden decir ellos, pero siempre cambiarla por una nueva, sería lo mejor, la mejor opción, es notable que era una persona, de buen corazón, bendiciones, dice activo noticias, muchas gracias señores, mi corazón creo que hasta ahora está bueno, yo nunca lo he probado, ni me lo he comido, ahí están entrando unos mensajes, la gente escribiendo, háblame del Mazda Demio, el Mazda Demio de que año, chunguilangui, no es malo señores, los japoneses pequeños son buenos, si le dan su mantenimiento, Honda Civic 2010, con 89 mil millas, creíble eso, solamente lo creo, Gil Alexander, o Gil Alexander, lo creo, si el vehículo por ejemplo, lo trajo alguien, que lo compró en Estados Unidos, lo trajo, lo que sea, si fue traído por un dealer, miren, olvídese, que se le dieron una muchacha, 53 le pusieron, y eran 128 por ahí, Víctor, un carro se le puede echar gasolina, baby para el bien, y yo le respondí, estaba parqueado, todos estos años, exacto, mínimo, supuestamente lo tenía un popi, de la universidad para la casa, sí, pero que tiene millas, no kilómetros, si es de la Honda, te lo puedo creer, si es de la agencia Bella, pero si es importado, ese carro no llegó aquí, con menos de 100 mil millas, olvídese de eso, si es americano, no creo que tenga ese millaje, jamás, jamás Luis Méndez, jajaja, tocayo, porque ya los sonatas, no tienen tanta demanda, como hace 3 o 4 años, lo principal, es que ya las financieras y bancos, no están trabajando con ellos, o, dan un monto mínimo, señores, un sonata, muchas financieras, lo que te dan un 50%, un 30%, el valor del vehículo, y cuando tú vas con un carro, de 400 mil pesos, y lo que te dan 120, porque se está como poniendo, el celular no me encuentro acá, te dan 120, entonces te falta muchísimo dinero, que financiar, y eso es hecho, que hayan bajado, para el reinoso, divide la cantidad de años, entre las millas, sería posible, vuelvo y digo, si entró de Estados Unidos, señor, aquí los dealers, compran en subasta, subasta significa, mucha milla, para no comprarlo, explotar, o, puede ser que tenga poca milla, pero fue porque un vehículo, que lo explotaron, duró 3 años, rumbado, arreglar, y lo trajeron para acá, pudiera ser así, nada más, yo sé lo que es el, thank you for calling, trabajé dos meses, señores, yo trabajé mi vida, en call center, entre 2005, a 2008, y después, duré un año, 2009, hasta el 2010, de ahí salí del tipo, de los call centers, y, volví en el 2019, señores, por 3 meses, porque, con unos chelitos adicionales, se había apretado las cosas, y yo que, la mujer estaba por la luz, y yo que, bueno, ya acababa de dar a luz, tenía un niño pequeño, en ese momento, que ya va a cumplir 3 años, uno le metió un call center, y dije, 3 meses, señores, pero mire, yo salí huyendo, viene la foto, saluda a DJ, el Tony, cuáles son las consecuencias, visto, de traer aceite de más en el motor, sobre el calentamiento del motor, y eso te puede dañar algo adicional, es mejor tener un poco menos de aceite, que sobre, que aceite de más, sácale si tiene mucho, me gusta el LF, dice, bueno, cómpratelo, hola, dice Ismael, cuando te escuchamos en la radio, febrero 6 o 7, pronto, febrero 6 o 7, le confirmo la semana que viene, hola, FIT 2015, Venducivi 2013, bueno, yo, si es americana, la FIT, me voy por la FIT, si es japonesa, me voy por el CIVI, ese COVID terreno bono, lo que pasa, es que señores, yo duré aquí un mes trancado, básicamente, porque ustedes saben, que yo di positivo, y después volví a dar positivo, a los 15 días, y duré un mes trancado aquí, y eso me hizo entender, que no se puede dar de larga a los asuntos, yo, pude haber estado haciendo gestiones, para las radios desde octubre, y que no, al año que viene, entonces, de que me sané, me fajé a hacer mi gestión, y ahí estamos señores, o sea, pensé que quizás, para la fecha, no iba a estar en la radio, pero ya vamos por allá, felicidades por tu éxito, porque ya no sonata y poco y sano, bueno, sano y poco, porque es verdad, ya expliqué el por qué, señores, hasta aquí hemos llegado en live, muchas gracias, el sábado el video de la semana, como me da la transmisión, vaya y concurse, díganlo a la gente, para traer más seguidores, también es verdad, y nuestros, las personas que tienen su negocio, que nos siguen, escríbanme el DM, si quieren ser parte, de la gran familia de patrocinadores, de Info Vehículos, nadie le va a dar los precios, que yo le voy a dar, porque lo que queremos, con esto es, que usted, crezca, y que nosotros, nos mantengamos, vigentes en la radio, y el coronel de la foto, no me caiga atrás con un palo, que le pague su mensualidad, se les quiere señores, bye bye, estoy por comprar un vehículo, el líder no me entrega, la matrícula de nada, en vez de ellos, hasta hacer el traspaso con ellos, bueno, eso es normal, porque ellos lo que quieren cuidar, hay que ver, escríbeme en privado, para darte más detalles, señores, gracias a él, por tus felicitaciones, se me cuidan señores, bye bye.